Niña de tierra mirada brillando por la mañana Dos montes blancos de nieve en un corpiño de lana Niña con olor a menta lleno de la montaña Niña con olor a menta lleno de la montaña Niña que por el camino sembrando vas a hermosura En tus ojos hay un nido con plumas de tu ternura Niña de pasos de lino y un arroyo a la cintura Niña de pasos de lino y un arroyo a la cintura Cien volantes en su falda que en la vez quedan lavados Agua para la mirada porque no ha sido amasado Niña con risa de raro, blanda racina de pina Con chupada de volantes alucenas sin camino Niña de cuerpo moreno con trenzas de madrugada Que se levanta primero que la tierra alborazada Niña de cuerpo moreno con trenzas de madrugada Niña de cuerpo moreno con trenzas de madrugada Cien volantes en su falda que en la vez quedan lavados Agua para la mirada, pan que no ha sido amasado Niña con su traga nueva, agua en mar y a la tierra Rosa brava, rosa pueblo, aire puro de la sierra Rosa brava, rosa pueblo, aire puro de la sierra Roza broma, roza pueblo, aire puro de la tierra Roza broma, roza pueblo, aire puro de la tierra